...de mediciones de internet. Antes de dar comienzo, dado que estaremos hablando tanto en español como en inglés, les recuerdo que contamos con interpretación simultánea en sala y de forma remota. Les recuerdo que pueden hacer preguntas acercándose al micrófono acá o en remoto en el panel de Q&A y en inglés o en español también, en portugués, como prefieran. Bueno, we are now ready to begin the Internet Measurements Working Group. Vamos a empezar a trabajar con el grupo de trabajo de mediciones de internet. Yo soy Elisa Peirani y estaré presentando el espacio del grupo de trabajo de mediciones. Voy a presentar a mis colegas. Máximo Candela es ingeniero en NTT Data y trabaja en investigación y desarrollo en aplicaciones para guiar las decisiones y facilitar la actividad de Internet Operaciones Contidianas. Bueno, comencemos entonces. Buenos días a todos en primer lugar. Aquí estamos nuevamente en el grupo de trabajo de mediciones de Internet. Para aquellos que no vinieron a la sesión del grupo de trabajo, les voy a decir que este grupo de trabajo tiene el fin de unir a investigadores y en la región de Internet utilizamos el mismo formato que ya ha estado funcionando en RIPE y lo estamos aplicando en la región de la CNIC. La idea es entonces crear un espacio para que los operadores y los investigadores puedan intercambiar ideas, puedan intercambiar proyectos, puedan intercambiar información, datos, herramientas, para beneficio mutuo. Los investigadores tienen la visión impulsada por los datos para ver el futuro de Internet y los operadores comparten los desafíos del mundo real. Y el tema es ayudar a asegurar la investigación y las necesidades, así como la estabilidad. Este es un grupo de trabajo, un esfuerzo realizado por la CNIC y por la CNOC. Es un grupo de trabajo bastante reciente. Esta es la cuarta edición que tenemos. Tuvimos tres anteriormente y tuvimos un BOF. Pero olvidémonos del BOF y veamos las últimas tres actividades que tuvimos. Y desde que existe el grupo de trabajo, es un esfuerzo para la comunidad. Es un grupo de trabajo para ustedes y es importante compartir con ustedes los números acerca de cómo está marchando este grupo, las estadísticas sobre lo que estamos logrando. Y luego también los números que les voy a mostrar son números que están bastante buenos, así que voy a compartir esta información con ustedes. Los primeros números que quiero compartir con ustedes es cuando hacemos una presentación en promedio en el pasado. Teníamos un 42% de aceptación. Quiere decir que hacemos un pedido para presentar trabajos, para presentar. Es este proceso. Primero analizamos las propuestas y determinamos si va a ser de interés para ustedes. El 58% de las veces no hemos aceptado propuestas y planteamos cambios para que puedan presentarlo en otra oportunidad. Pero esta es la forma en que nosotros seleccionamos los trabajos que se van a presentar. Las organizaciones que lo presentan generalmente son universidades en un 50%, y esto es porque se realiza mucha investigación en este grupo de trabajo, pero también tenemos 33% de la industria son operadores de ISP, y un 16,7% son presentaciones planteadas por grupos sin fines de lucro. Con respecto al contenido de los planteos de presentaciones, el 65% son trabajos que han sido evaluados por los pares. Generalmente proceden estos trabajos de publicaciones de la IEEE o de otro tipo de publicaciones o de conferencias. Por lo tanto, es material que ha sido ya evaluado por un comité de expertos en el área de manera que esto es algo que indica la elevada calidad de estas propuestas. Nosotros tenemos que interactuar mucho con organizaciones de investigación. El idioma en el cual se proponen las presentaciones es español en su mayoría, y las organizaciones son en un 37,5% de Norte y Sudamérica, cada uno son 37,5% y el resto de Europa. Hemos encontrado un dato interesante, y a pesar de que las organizaciones básicamente están repartidas entre América del Norte y América del Sur, hay muchas personas que presentan los trabajos que son de Sudamérica, así que la mayoría son de Sudamérica, pero de hecho también trabajan en América del Norte. Rápidamente, entonces, para que vean cómo está trabajando este grupo y para que tengan idea de que trabajamos con transparencia, queremos pasar directamente a la agenda. Vamos a tener hoy cuatro presentaciones. La primera presentación es de Esteban Carísimo, va a hablar sobre una década de crisis en Venezuela, punto de vista desde la perspectiva de la infraestructura de Internet. Luego, Cecilia Testar va a hablar sobre las barreras para la adopción de RPKI. A continuación, Amrish Fukier, que va a hablar sobre una visión del contenido de la localidad de Sudamérica, Enrique González, va a hablar sobre el puntaje de conectividad municipal en base a los datos de mediciones de Internet. Y luego vamos a pasar al primer orador que va a trabajar de manera remota, Esteban Carísimo, es un estudiante de posgrado y trabaja en la infraestructura de Internet. Está trabajando en un estudio sobre la criticidad de los cables submarinos y el impacto de los gobiernos sobre la conectividad de Internet. Te paso la palabra. Una visión desde la perspectiva de la infraestructura de Internet. Bueno, ¿puedes ver mi nombre ahora? Sí, sí. Pero no podemos escucharte ahora. We can have all one or the other. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Sí. Bueno, decía, gracias más a la gente de la CNIC y la CNOP por haberme invitado nuevamente a participar de este evento después de un par de años. Y a todos los que están participando tanto en Remoto como en Paraguay. Lo que voy a presentar hoy es un trabajo que hicimos y que presentamos en SICCOM. Acá usé el título original del paper. Este paper es un paper que mira acerca de la... El impacto de la crisis venezolana en la infraestructura de Internet. Y lo que esperamos con este paper, que nosotros hemos escrito acá con mis colaboradores de Northwestern, es pensar cuáles pueden ser futuros planes de reconstrucción para la Internet de Venezuela. La presentación de hoy va a estar centrada en Venezuela. Acá creo que para la comunidad de la CNIC no tengo que explicar mucho dónde está Venezuela. Pero lo que nosotros queremos mostrar de Venezuela es el impacto de la crisis en este país y compararlo con el resto de la región. Y en particular en la presentación de hoy, tenemos otros países de la región, en particular aquellos que con Venezuela han compartido la posición de ser las grandes economías y los países más poblados de la región. Nuestro trabajo acerca de Venezuela está motivado por la crisis que transcurre en el país, de la cual no quiero dar más explicaciones, pero ustedes por ahí están familiarizados, que tiene implicaciones en muchas áreas de la vida. Esta crisis ha inspirado investigaciones en muchos campos, en los campos de la salud, de la energía o de la administración de agua. Y todos estos trabajos han investigado las consecuencias de la crisis en la calidad de vida. Nuestro paper es el primero que investiga el profundo impacto que tiene esta crisis en Venezuela sobre su infraestructura en Internet en la última década. Y lo que nosotros queremos ver y lo que quiere proponer nuestro paper es un camino hacia la reconstrucción. El país ha sido afectado por una prolongada crisis y necesita reconstrucción para todos los sectores. Y... No sé qué pasó con mi cámara, ahí creo que volvió. Pero bueno, como decía, ningún plan de reconstrucción puede ser llevado a cabo sin entender cuál es el estado actual del cambio. Pero para poder charlar un poquito antes de los resultados, de las características de Internet, quiero dar algunos detalles de la crisis en Venezuela y en particular cómo ha afectado la crisis unidad lana. Venezuela es un país que se sitúa sobre las reservas convencionales de petróleo más grandes del mundo. Todo siempre ha dependido fuertemente de la extracción y exportación de este recurso, donde los ingresos... ... Esteban, Lo que te decíamos era que el audio desapareció totalmente durante unos 30 segundos o más. Yo no sé si es un tema de ancho de banda o qué, pero por si acaso apaga la cámara porque tal vez sea mejor. No, no tenemos ninguno de los dos ahora. ¿Ahora? ¿Ahora? Yo me oigo la voz, o sea que me imagino que me están oyendo porque me oigo con eco. Sí, ahora te oímos Esteban. Bien. Gracias. Lo que decía es que la economía venezolana está muy correlacionada a los precios del petróleo, que es su principal fuente de ingresos. Pero que los vaivenes en el precio del petróleo han llevado vaivenes también en la economía venezolana. Por ejemplo, si miramos la correlación entre el precio del petróleo y el ingreso per cápita acá en Venezuela, vemos que hay fuertes subidas y bajadas. Por ejemplo, hubo una fuerte caída en los precios del petróleo en 1980, lo cual llevó a problemas de ingresos en Venezuela. Y esto volvió a suceder en 2014 con una fuerte caída en los precios del petróleo, pero desde ahí el ingreso no se recuperó. En este contexto de crisis internacional, lo que nosotros queremos ver es el impacto de la crisis en la infraestructura de Internet. Nosotros utilizamos varios datasets para obtener una vista longitudinal del deterioro de la infraestructura en varios niveles. Lo primero que hicimos fue combinar la data de los Geography en Keira para poder observar deterioro en la infraestructura física. También usamos otros datasets de Keira para poder obtener una vista del deterioro de la conectividad de ciertas redes. Usamos algunos datasets de Rite Atlas para detectar la degradación en infraestructura detrás de algunos servicios críticos. Y por último, combinamos algunas mediciones de Rite Atlas y de MLAB para ver la declinación de la experiencia de usuario. Y a través de todos estos datasets, lo que pudimos componer es una vista longitudinal de al menos 10 años en cada uno de estos niveles en los que nosotros queremos ver el deterioro de la infraestructura venezolana. Entonces, ahora, teniendo en cuenta este contexto, lo que inspira nuestra investigación y los datasets, queremos mostrar el impacto de la crisis venezolana en la infraestructura de Internet. Voy a empezar por los cables submarinos y cómo fue su crecimiento en los últimos 25 años en Venezuela. En este mapa, nosotros lo que vemos son los cables que se construyeron y se empezaron a operar en Venezuela. Y lo que vemos es que un solo cable durante los últimos 25 años se construyó y se conectó en Venezuela. Y este cable solo conecta a Cuba. Este cable fue principalmente pensado para darle una salida de Internet a Cuba y no tanto para que los venezolanos se benefician de esta conectividad. Contrasta fuertemente por 5 años. La región experimentó un boom de commodities que también esto llevó a un boom en la conectividad de Internet. Los cables submarinos desde el 2000 se multiplicaron por 5. Esto contrasta fuertemente con Venezuela, que también se benefició de esta bonanza, pero no vio ningún crecimiento en su infraestructura de cables submarinos, como podemos ver acá. Otro aspecto muy importante para tener en cuenta son las premium facilities, que son el otro componente principal de la infraestructura física. Mirando PMDB, lo que podemos ver es que la cantidad de premium facilities reportadas en Venezuela pasó de 0 a solo 4 entre 2018 y 2024. Esto contrasta fuertemente con la región, donde actualmente hay 600 pibes en facilita... ...este... Si nosotros ahora nos enfocamos en la... Si ahora nosotros nos enfocamos en las consecuencias de la conectividad de Internet, nos vamos a enfocar en su principal proveedor, que es CanTV. Para dar cierto contexto, CanTV fue renacionalizado en 2007, todavía es el principal proveedor del país, sirviendo a 25% de los usuarios, y ofrece, según sus declaraciones, servicios accesibles para su población. Entonces, ahora lo que quiero enfocar es en qué nos cuenta este HITMAP. ¿Qué X tenemos el tiempo? Los años... Esteban, no te estamos escuchando en este momento. A ver, ¿ahora? A ver, ¿ahora? A ver, ¿ahora? Sí, ahí estás. No sé dónde los dejé. No sé dónde los dejé. Voy a empezar esta diapositiva nuevamente. Dale. Ok. Lo que les quiero contar con esta diapositiva, con esta presentación, es la conectividad de CanTV, que es el proveedor más grande de Venezuela. CanTV fue renacionalizado por Chávez en 2007. ¿Todavía sirve la mayor cantidad de usuarios con el 25% de todos los años...? En ese momento, ese proveedor estaba dándole conectividad de tránsito, de upstream, a CanTV. En azul vamos a tener los proveedores registrados en los Estados Unidos, y el resto en marrón. Acá es cuando CanTV es renacionalizado, y lo que podemos ver es que en los últimos años Can... Perdido conectividad upstream. Pero las marcas rojas, no, las marcas rojas de los Estados Unidos, que los proveedores de los Estados Unidos han ido desconectándose de CanTV. Es muy difícil poder atribuir las causas, pero lo que vemos es una correlación entre la insolvencia de la compañía y la aplicación de sanciones sobre CanTV. Sanciones sobre CanTV. Pero bueno, continuando, otra de las cosas que nos fijamos fueron los IXPs, que son otras infraestructuras críticas para poder brindar conectividad a Internet. Esto es una visión muy simplificada, yo sé que acá toda la audiencia está muy confiesada con los IXPs, pero en un escenario donde tenemos dos redes locales, a priori con Internet Público usarían enlaces largos y se tendrían que comunicar a través de Internet Público. Pero cuando aparecen los IXPs, estas conectividades se reducen, la latencia baja, los precios también bajan, y también los IXPs permiten la conectividad a los proveedores de contento. Entonces, en este contexto, los IXPs siendo muy beneficiosos en todo el mundo, y en particular en la región latinoamericana, queremos ver cómo Venezuela se relaciona con los IXPs. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es cómo es la población de los IXPs, la población de los IXPs más grandes de cada país de la región. Este gráfico es un poco difícil de entender, entonces déjenmelo explicar. En el eje X tenemos el IXP más grande de cada uno de los países latinoamericanos y en el eje Y tenemos todos los países de la región. Lo que nos cuenta cada celda, por ejemplo la que yo tengo acá marcada, es que el 49,57% de los IVOLs de Chile están en ISPs directamente conectados al PIB Chile de Santiago. Entonces, ahora queremos ver qué pasa con el caso venezolano. Y lo que vemos es que no hay ninguna IXP en Venezuela. Hay solo dos países que quería en la región y que quería remarcar que no tienen IXPs, uno es Venezuela y el otro es Uruguay. Pero el caso de Uruguay y Venezuela es muy contrastante, porque si nosotros miramos en la parte superior del gráfico, vemos que las redes uruguayas están conectadas a otros IXPs de la región. Por ejemplo, al IXP de Buenos Aires, de Santiago o de Sao Paulo. En el caso venezolano, no está conectado a ninguno de los IXPs grandes de la región. Entonces, no tenemos ningún IXP ni local ni el beneficio de los IXPs en países limítrofes o en otros países latinoamericanos. Otro aspecto que queremos destacar es cuál es el rol de los root DNS servers, como un ejemplo de la calidad de Internet. Hubo dos root DNS servers instalados en Venezuela, el L y el F. El L cuenta con dos instancias, una en Maracago y una en Caracas, y el F simplemente en Caracas. Pero cuando miramos las mediciones de Ripe que mide recurrentemente la accesibilidad a los root DNS servers, vemos que dejaron de ser accesibles estos servidores en Venezuela. Había dos en 2016 y hoy en día estos servidores, esas instancias locales, ya no están más accesibles. Y nuevamente, esto contrasta fuertemente con la región, donde la expansión en el mismo período de la cantidad de root DNS servers en Latinoamérica se multiplicó por dos. Y otros países, por ejemplo Chile o Brasil, también han multiplicado sus instancias locales por dos. Y Venezuela acá cuenta actualmente con cero. Otro sistema DNS que es muy importante para la calidad de Internet es los Google Public DNS o el 4888 en inglés. Nosotros analizamos en un período de 10 años cuál es la latencia que tienen los venezolanos hasta este servicio. Y vemos que la latencia está sumamente estable en alrededor de 40.000 segundos. Lo que vemos también es que cuando analizamos caso por caso en Venezuela, vemos que aquellos usuarios o aquellos probes que están cerca del límite de Colombia y que no están costeados por Cantebé, tienen una menor latencia. Probablemente porque se benefician de la infraestructura que está desplegada en Colombia. Pero cuando comparamos Venezuela con el resto de la región, vemos cambios bastante fuertes. El promedio de la CNIC está por debajo de los 20 milisegundos, al menos 50% por debajo de la marca de Venezuela. Y cuando vemos otros países, muchos han roto esa marca con latencias entre 15 y 16 milisegundos. Venezuela, como se exhibe ahí comparado con estos otros países de la región, está muy por encima. Otro aspecto que acá no tengo que explicar mucho, porque estoy seguro que la comunidad que hoy participa en esta presentación conoce, son el deployment de off-net. Cuando los usuarios quieren generar contenido, necesitan circular por ciertos caminos, incluso por EXPs, y acceder al contenido desde ahí. Entonces, una política que se ha llevado a cabo muy frecuentemente, es desplegar calles dentro de las redes de acceso, donde los proveedores de contenido llenan primero estos calles, y luego los usuarios desde sus redes locales pueden acceder a estos servicios que están acá. Entonces, miremos qué pasa en Venezuela y vemos que hay una doble componente. Cuando nos fijamos en Google y Akamai, que desplegaron sus infraestructuras, sus redes globales, antes que pudiera empezar esta crisis venezolana, allá por el año 2013, vemos que la cantidad de eyeballs que tienen acceso a estos off-net, es bastante similar a otros países de la región, por ejemplo Argentina, Chile o Brasil. Pero cuando miramos otras redes, por ejemplo Facebook, hoy en día Meta o Netflix, que desplegaron sus infraestructuras más cercanas en el tiempo, vemos que los valores son muy disímiles, vemos que estos valores están por debajo y que se han postergado respecto a otros países de la región. El caso más impactante es el de Netflix, que recién en 2020 empezó a servir contenido desde off-nets en Venezuela. Venezuela está ahí y Venezuela está acá. Y por último, lo que quería cerrar la presentación con nuestros datos técnicos, es cómo es el nivel del bandwidth que experimentan los venezolanos. Lo que podemos ver en este gráfico, es que cuando usamos los speed tests, vemos que el bandwidth estuvo paralizado en 1 Mbps por los últimos 10 años en Venezuela. Esto contrasta severamente con la dinámica latinoamericana, que ha crecido fuertemente en el mismo período. Si miramos los valores, y nos enfocamos acá, por más de que haya crecimientos en los últimos años en ambos gráficos, los valores son fuertemente diferentes. La CNIC está con una velocidad en toda la región de 20 milisegundos, mientras que Venezuela está en 3. Casi un 10% o un 15% para ser más. Precisos de la velocidad promedio de Latinoamérica. Sin embargo, vemos este fuerte crecimiento, y ustedes muy probablemente me vayan a preguntar sobre esto. Y esto se debe a que durante la pandemia o en la post-pandemia, se introdujeron nuevos servicios de alta velocidad en Venezuela. Pero, desgraciadamente, estos servicios cuestan 10 veces un sueldo mínimo, y son muy poco accesibles para la población de Venezuela. Si bien ha habido esfuerzos para que esto mejore en Venezuela, cuando comparamos a Venezuela con toda la región, pueden ver cómo todavía está muy por detrás de las velocidades promedios que se ven en la región. Entonces, para concluir, quería hablar del pasado, presente y futuro de las infraestructuras críticas de Venezuela. La infraestructura venezolana, como muestran los resultados con evidencia empírica, se ha deteriorado en todos los límites. No ha habido nuevas inversiones en infraestructuras, como lo pudimos ver en los cables submarinos, lo que ha llevado a un deterioramiento de la calidad de la conectividad y una degradación de la experiencia de usuario. Entonces, ¿qué podemos pensar a futuro? Lo primero es que pueda haber rápidas mejoras en la conectividad. Por ejemplo, todas esas relaciones de conectividad que se intervieron en Venezuela, estoy seguro que pueden ser restablecidas rápidamente. También hablamos de que hay infraestructuras preexistentes, por ejemplo, los root DNS servers que están en el país. Entonces, si eso se puede volver a utilizar, se puede volver a utilizar ciertos caminos y aprovechar esta infraestructura. Y, por último, lo más difícil es el despliegue de nuevas infraestructuras. Por ejemplo, los public resolvers. Google podría llegar a poner resolvers ahí. O la inversión en cables submarinos, que esto lleva mucho tiempo de planificación y grandes situaciones. Bueno, muchísimas gracias. Perdón por los inconvenientes técnicos y estoy abriendo por cualquier pregunta que me quieran mostrar. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Esteban. Y también nos disculpamos por cualquier problema. ¿Hay alguna pregunta para Esteban? No tenemos preguntas en la sala, pero yo tengo una y puedes responder en español si quieres. ¿Qué piensas son las iniciativas que tienen mayor relación costo-beneficio para mejorar la infraestructura de Venezuela? Sorry, we can hear you. ¿Pueden poner? Hemos visto que muchos proveedores han dejado de servir a Cante B, que aún tiene su posición histórica de ser el proveedor predominante en Venezuela. Yo creo que esa infraestructura sigue ahí. La infraestructura de cables submarinos o de conectividad internacional sigue estando ahí. Y que en un escenario de mejora del país, si existe la posibilidad, estas infraestructuras podrían ser vueltas a usar, lo que brindaría más bandwidth a Cante B y muy probablemente al resto de las infraestructuras que están desplegadas en Venezuela. Gracias. Tenemos una pregunta en la sala. ¿Tenemos una pregunta en la sala? Hola, yo soy Douglas de Brasil. A mí me gustaría saber si dentro del análisis que hiciste hay algún espacio para contemplar los temas de las internets satelitales dentro de Venezuela? Porque me imagino que eso debe pasar fuera de toda esa realidad que tú nos mostraste. Sí, internets satelitales es un punto y creo que es además una tecnología que está muy en discusión y que está creciendo fuertemente en todo el mundo. Hay información anecdótica acerca del uso de Starlink, por ejemplo, en Venezuela. Pero cuando nosotros hemos mirado la data de Starlink en Venezuela, no hemos encontrado ninguna data que esté reportada a estar en Venezuela. Acá hay algunas limitaciones técnicas para poder comprender esto. Pero sí sabemos que hay mucha gente en Venezuela que compra los platos de Starlink y adhiera la suscripción, pero está registrada en otros países. Todavía no encontramos una heurística que nos pueda reflejar cuál es la contribución de Starlink y a quiénes se está beneficiando esto. Lo que sí sabemos de Starlink es que, por más de que hay una diferenciación de precios a través de los países, sigue siendo un servicio muy caro para la realidad y para los ingresos de los venezolanos. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Esteban. Si no hay más preguntas, entonces le damos un gran aplauso a Esteban. Ahora tenemos a Cecilia Testart, que es profesora asistente en el Colegio de Computación de Georgia Tech. Su área de investigación es la intersección de mediciones de Internet, seguridad de redes, políticas públicas y administrativas. Su trabajo se enfoca en entender cómo las operaciones de redes usan los protocolos de Internet, cómo se distingue ese uso de ataques y errores de configuración y cómo el diseño de los protocolos y las prácticas operacionales y los incentivos del ecosistema impactan la operación de Internet. Cecilia, adelante. ¿Pueden escucharme? Sí, te escuchamos. Ok. Ok. Yo perdí la habilidad de ver la sala, pero espero que me puedan escuchar bien y… Te vemos y te escuchamos, sí. Ok, perfecto. Muchas gracias por darme este espacio para presentar. Es primera vez que presento en LACNIC. Me ha tocado presentar en NANOC y en otras reuniones de operadores, pero es primera vez que por fin estoy presentando en LACNIC. Lamentablemente no puedo estar aquí en persona, así que les quería presentar un poco sobre mí para que comprendan de dónde viene mi investigación. Yo soy profesora asistente en una universidad en Estados Unidos que se llama Georgia Tech o Georgia Institute of Technology, que está basada en Atlanta. Y estoy entre el Departamento de Ciberseguridad y Privacidad y el Departamento de Ciencias de Computación. Mi área de investigación y mi laboratorio, que se llama Internet para la Sociedad, se focaliza en mediciones de Internet, seguridad de redes, y cómo eso puede informar efectivamente políticas de Internet y gobernanza. Mi background es que tengo un doctorado en computación del MIT, donde también tuve la oportunidad de hacer un máster en tecnología y policy y ciencias políticas. Y antes de eso pasé también por Europa, donde me formé en una de las escuelas de ingeniería. Pero mi undergrad, mi pregrado es de Chile, soy ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, en Santiago, donde nací y me crié. Entonces, lo que yo les quiero hablar hoy en día es sobre RPKI, o Research Public Infrastructure, porque mi visión es que es uno de los mejores pasos que se puede hacer hoy en día para mejorar la seguridad de ruteo. ¿Y por qué la seguridad de ruteo es importante? No solo porque yo y muchos creemos en eso, pero esto ha llegado a ser incluso de interés de los gobiernos. Entonces, acá les voy a mostrar unos ejemplos. Yo estoy envasada en Estados Unidos, esto hace mucha noticia acá. O sea, para mí realmente es impresionante que es un tema tan técnico, tan presente en la regulación acá en Estados Unidos. Como pueden ver aquí, les estoy mostrando un documento que sacó la Casa Blanca, que es la oficina ejecutiva del presidente de Estados Unidos, en marzo del año pasado, para mejorar la ciberseguridad de Estados Unidos. En que acá cito, y está en inglés la cita y la voy a traducir, que se realiza que hay problemas de vulnerabilidad que realmente tienen que ver con los problemas de protocolo. ...es que las agencias, la agencia que en este caso está más directamente relacionada con este punto, que en Estados Unidos, la FCC, empieza a sacar regulación para empujar a los operadores de redes de Estados Unidos a mejorar su seguridad de Internet. ¿Y cómo lo hace? Empujando RPKI, el Research Public Investigator. Y acá les puedo mostrar, este es el último documento que ha sacado la FCC, que salió en junio y que se empieza a aplicar desde agosto de este año. O sea, todo esto es súper reciente. En que le exigen a las redes que tienen que tener un plan de adopción de RPKI. Y las redes más grandes de Estados Unidos, las nueve más grandes de Estados Unidos, no solo tienen que tener el plan, sino que anualmente tienen que desclasificárselo a la FCC y mostrarles cuál es su plan, dónde están y cómo están mejorando la adopción de RPKI. Esto, de hecho, además, sigue siendo apoyado porque el gobierno se da cuenta que la adopción de RPKI no es solo a través de las redes y la FCC solo puede regular a los operadores de Internet. Así que la Casa Blanca acaba de sacar el mes anterior un roadmap con pasos para mejorar la seguridad de Internet en que nuevamente vuelve a insistir en el rol que juega BGP y en que todas las organizaciones que tienen delegación de Espacio IP tienen que hacer esfuerzo por registrar todo eso en RPKI. Y también les quiero contar que no solo a Estados Unidos, este es un ejemplo del gobierno holandés que el año pasado sacó una regulación diciendo que todas las redes federales del gobierno para este año ya tenían que adoptar RPKI. Y yo no puedo leer, no sé leer el idioma holandés, pero hay traducciones en inglés sobre qué es lo que significa esa regulación y aquí lo estoy mostrando una vez. Entonces, ¿por qué hay tanto interés en esto? Bueno, lo que ha pasado es que efectivamente este protocolo, que ya lo estamos usando desde 1989, lamentablemente no tiene ningún mecanismo integrado para validar la información que comparten las redes. Y cuando las redes reciben información a través de este protocolo, que después con esa información deciden cómo enviar los datos sobre Internet, es imposible para las redes, solo usando este protocolo, identificar qué información es correcta y qué información no es correcta. Y la información puede no ser correcta por un error o porque es un ataque. Y bueno, han habido ataques famosos que llegan a las noticias y aquí les estoy mostrando hartos recortes que siempre ando buscando cuando hay problemas con este protocolo. Y como pueden ver, acá hay hartos nombres de empresas grandes que son las empresas que atraen, no solamente tienen muchísimos recursos, las que tienen más recursos, son las que atraen los mejores talentos. Y el problema que tiene BGP es tan grande, es tan complejo y además, por la manera en que funciona Internet, es inescapable para toda organización que está en Internet, que incluso los Google, los Amazon, que vemos Amazon WS, Cloudflare, Verizon y los gobiernos, no pueden escapar a las vulnerabilidades que les abre este protocolo. Entonces, como pueden ver acá, han habido problemas en que se roban ahora con todas las criptomonedas. Es una manera de poder monetizar fácilmente los ataques en Internet y han habido hartos robos de criptomonedas facilitados a través de ataques en BGP. También han habido robo de información confidencial, tráfico que debería mantenerse local en un país, que sale del país y vuelve a entrar, creando grandes problemas geopolíticos. Y en el caso de acá de Estados Unidos, los nombres que repetidamente aparecen cuando hay este tipo de problemas son China y Rusia. y también creando eventos como uno muy reciente que pasó en julio, en que a través de un problema de BGP no estuvo accesible gran parte de Internet porque el DNS de Cloudflare no estaba funcionando por culpa de un problema de BGP. Entonces, espero haberlos convencido de que realmente tenemos que hacer esfuerzos para mejorar la seguridad de BGP y un primer paso en eso es el RPKI. Entonces, en español, RPKI descubrí que se traduce como la infraestructura de clave pública de recursos. RPKI viene de las siglas en inglés, del Research Public Key Infrastructure. Y este es un marco de seguridad diseñado para mejorar la seguridad del enrutamiento que permite tener un récord criptográfico, un certificado, que liga el prefijo IP al número de la red de origen en BGP. Entonces, en este marco, desde los registros regionales de Internet, se le otorga a las redes las claves que pueden usar para luego registrar los certificados que van a ligar y que van a mapear cuál es el origen para dados, prefijos IP. Entonces, el RPKI tiene dos lados. Por un lado, las redes tienen que registrar lo que se llaman los Route Origin Authorization, ROAS, por la sigla en inglés, en que es un certificado con una firma criptográfica que va a ligar el prefijo IP al número de origen de la red. Entonces, por ejemplo, aquí una red tendría ese prefijo, el 18.0.0 slash 16, con un origen, y el certificado va a tener una firma criptográfica que se puede verificar que esa firma se verifica llegando incluso con la clave del registro de Internet regional. Por lo tanto, tenemos una garantía que eso fue lo que la red quiso, que como la red quiere que ese prefijo sea originado en BGP. Y el segundo lado de RPKI es que luego las redes pueden acceder y descargar todos estos certificados y validarlos, y con esa información válida, cuando reciben mensajes en BGP, pueden, por ejemplo, que reciben un mensaje que tiene información que está registrada en RPKI y la verifican. Y en este caso, por ejemplo, el origen no es el origen del certificado, y entonces los routers, al tener conexión con esta información, pueden filtrar y no utilizar esa información, y cuando llega la información correcta, los routers utilizan esa información y, por lo tanto, esas rutas son utilizadas por los routers y luego, entonces, para mandar los datos en el data play. Entonces, BGP, o sea, perdón, RPKI tiene estos dos lados. Primero, las redes tienen que registrar estos certificados criptográficos y luego las redes pueden utilizarlos. En este trabajo de investigación y en esta presentación yo me estoy enfocando en la primera parte, porque si las redes no registran sus prefijos IP en RPKI, no registran esos certificados, aunque las redes grandes estén haciendo el segundo paso, no están protegidos. Entonces, es realmente muy importante que en RPKI tratar de llegar lo más cerca posible al 100% de adopción en el registro de las direcciones IP en RPKI. Y ese registro depende realmente de los registros de Internet regionales, RIRs. Y como pueden ver acá, son cinco. Entonces, RPKI por lo mismo tiene cinco, que se llama Roots of Trust en inglés, que es de donde son los que tienen la primera llave que genera para después armar el árbol criptográfico. Y bueno, pueden ver también que LACNIC obviamente juega un rol en poder que toda el área de LACNIC acceda a registrar sus prefijos IP. Y entonces, nosotros lo que hicimos en esta investigación es que no hemos dado cuenta de que RPKI ha tenido mayor y mayor adopción y actualmente, de hecho, más o menos 50% de los prefijos que son anunciados en BGP están registrados en RPKI. Pero eso también quiere decir que más o menos 50% no lo está. Y RPKI fue estandarizado en 2012. O sea, llevan más de 12 años desde que RPKI ha sido estandarizado. Entonces, este trabajo de investigación, nuestras preguntas eran ¿por qué aún hay redes que no adoptan BGP? ¿Qué es lo que está pasando? Y también, dado la relevancia que está teniendo el poder mejorar la seguridad de Internet, ¿cómo poder diseñar políticas y diseñar herramientas que puedan apoyar a las redes a adoptar más RPKI? Y esta investigación la hicimos en este primer paso utilizando todos los datos públicos que hay a través de sobre los anuncios que se hacen en BGP y también utilizando los árboles criptográficos de RPKI que son publicados por los distintos RIRs y también mapeando luego las direcciones de IP a los países a través de data de geolocalización que obtenemos del Internet Initiative Japan a través del Internet Health Report que ellos publican. Entonces, para decirles rápidamente las mayores conclusiones de nuestra investigación, es que identificamos cuatro factores que realmente impactan la adopción de RPKI. La geografía, o sea, la zona en que está una organización realmente impacta su nivel de adopción. El tamaño de la red, la categoría y el tipo de organización. Por ejemplo, si es que es una red, es un ISP, un proveedor de Internet, o es una red gubernamental, o es una red de una institución educacional. Y también hemos dado cuenta que la complejidad de la delegación de las direcciones IP que utiliza la red también impacta el nivel de adopción de las redes. Y aquí les voy a mostrar un poco más cómo llegamos a estas conclusiones. En este gráfico, lo que les estoy mostrando es el nivel de adopción de RPKI, o sea, la cantidad de espacio IP que está protegido por RPKI para cada uno de los distintos RIRs. Y como pueden ver, el que está más arriba es RIPE, es la zona de Europa y Medio Oriente. LACNIC está bastante bien en que va abajo de RPKI y los otros RIRs están más abajo. Sin embargo, podemos ver que todavía tenemos harto que puede seguir creciendo porque LACNIC hace poco que recién pasó el 50%. Ahora, eso es por la zona de los RIRs, que son bastante grandes. Ahora, en este mapa les estoy mostrando realmente por país en que lo hacemos geolocalizando los prefijos al país en que se está utilizando. Y como pueden ver, dentro de las cinco zonas distintas de los RIRs, hay altas diferencias incluso entre los países. Y pueden ver lo que en LACNIC, si bien la mayoría de los países tienen un nivel de adopción bastante elevado, Brasil es notoriamente inferior al resto de LACNIC. Y lo otro que también pueden ver es que realmente hay países que tienen un nivel de adopción muy, muy elevado. En particular, por ejemplo, acá en el Medio Oriente, muchos países tienen 90 o más por ciento de adopción. Entonces, algo que también hicimos en este trabajo de investigación es cuando vimos esa adopción tan alta, también tratamos de entender por cómo logran esos países y esas redes tener una adopción tan tan alta de RPKI y qué lo llevó a hacer. Entonces, aquí nuestra hipótesis es, bueno, primero en la zona de RIRs, en que la gran mayoría de los países tiene sobre el 50% de adopción de RPKI. Realmente creemos que eso proviene de los esfuerzos de la comunidad de RIPE. Porque si uno compara la cantidad de entrenamiento, información, oportunidades educacionales, workshops que hablan sobre RPKI, de cómo usarlo y las herramientas que se han desarrollado para el manejo de las redes de los recursos en RPKI, realmente RIPE ha hecho mucho, mucho esfuerzo y está muy conectado con su comunidad con respecto a eso. Y cuando después fuimos a ver cómo es posible que ciertos países un poco inesperadamente tenían una adopción tan alta de RPKI, bueno, una de las hipótesis que tenemos es que son países en que hay muchísima concentración de mercado en los operadores de redes. Entonces, si bien a veces eso no es bueno de cierto motivo, la verdad es que eso facilita las cosas muchas veces desde un punto de vista de seguridad, porque si son, no sé, tres redes mayores, si las tres redes adoptan RPKI, bueno, la mayoría del país está cubierto, todo tiene su recurso de internet cubierto en RPKI. Lo otro que también mostraba es que en la zona del ACNI, la gran mayoría de los países tiene por sobre 60% de adopción y yo también quiero felicitar y decir que yo también considero, viendo todos los recursos que el ACNI ha puesto y el esfuerzo que el ACNI hace para que las distintas redes registren sus IP en RPKI, es posiblemente la razón por la que el ACNI está mejor que otros arrayers. Ahora, la geografía, como les decía, no es lo único que impacta. Y acá lo que les estoy mostrando en este gráfico, que incluso cuando lo vemos a nivel global, las redes de menor tamaño claramente están más atrás en adopción que las redes más grandes. Entonces, esto a nivel global, más o menos hay una diferencia como del 10%, o sea, si las redes grandes están en 40% adopción, las redes menores están en 30% a través de los años y se ha más o menos mantenido. Y les quiero mostrar específicamente lo que pasa con el ACNI. Y pueden ver que el ACNI sí está muy bien. Las redes de menor tamaño en el ACNI sí están considerablemente más atrás que las redes más grandes del ACNI. Y lo que pensamos acá, nuestras hipótesis tanto para el ACNI como a nivel global, es que en las redes de menor tamaño, evidentemente adoptar RPKI conlleva un costo que es más difícil de poder tener que en unas redes más grandes. Porque el costo en recurso humano en el tiempo de los operadores que van a tener que dedicar a hacer esto es más complejo. Además, si son redes menores, efectivamente también hay menores incentivos de adoptar RPKI. Y también, pues, muchas veces, lo que yo veo mucho en Estados Unidos, cuando estas redes, por ejemplo, son educacionales y son institutos educacionales de menor tamaño, es que a veces ni siquiera tienen conocimiento de qué es lo que es RPKI, ni cómo empezar a pensar en sacar los recursos. Sobre todo, por ejemplo, si es que son instituciones que han recibido la delegación de IP hace mucho tiempo, puede ser que organizacionalmente sea muy complejo para ellos siquiera tener la prueba de la delegación de IP. Entonces, esos problemas hacen que realmente para las redes de menor tamaño sea más difícil adoptar RPKI. Bueno, pero además del tamaño, lo que nosotros también vemos una correlación es en el tipo de red que es esto. Porque en Internet, si bien los operadores de Internet, que son los que participan en este tipo de eventos, no son los únicos que están presentes en Internet. Y cuando uno ve las redes que tienen los Autonomous System Number, el número y los routers que utilizan de PGP, bueno, esas redes no necesariamente son operadores de redes. Pueden ser redes de empresas, pueden ser redes de gobiernos, pueden ser redes de instituciones educacionales. Y si bien es bien difícil lograr efectivamente en todo Internet saber cuál es el qué tipo de red es una red, porque en PGP solo se ve el número, y hacer este mapeo entre el número y la organización, y luego cuál es el tipo de organización es bien difícil, usando dos data sets que están en Internet, en los tipos de redes en que vemos que los data sets están de acuerdo en qué tipo de red es, claramente vemos diferencias en adopción de RPKI. Porque vemos que los que son más cercanos a redes que ofrecen servicio Internet, como son los operadores de redes, ya sea en la casa o ya sea en Sadelital, o también que ofrecen cosas como cloud hosting o para mantener servidores conectados a la red, tienen mayor adopción de RPKI que las redes que realmente no... su servicio principal como organización no es el proveedor Internet, como lo serían las redes educacionales, las redes de gobierno. Y bueno, obviamente ese tipo de redes también tienden, lo que me refiero a las que no ofrecen servicios de Internet, también tienden a ser redes pequeñas, considerado comparándolos con el resto de los operadores de Internet. Y al ser redes pequeñas, obviamente tienen las dificultades de las redes pequeñas, con recursos limitados, usualmente equipos con muy pocas personas, en que su mayor función es mantener la conectividad de la red. Y ahora se le está agregando dentro de sus funciones la seguridad de la red, pero tradicionalmente sus funciones han sido realmente conectar su organización con Internet y manejar los datos dentro de la organización, y ahora es nuevo que tengan que preocuparse sobre la seguridad de esas redes. Y lo otro es que, también de un punto de vista de incentivo económico, cuando las redes no ofrecen servicios de Internet, tienen muy poco incentivo de adoptar RPKI. Porque, por ejemplo, en esas redes no tienen usuarios que podrían elegir otra red que, por ejemplo, digo, ah, yo en verdad me preocupo por mi seguridad, voy a ir a elegir una red que también se preocupa por la seguridad y adopto RPKI. No, porque su usuario es demanda inflexible. Son, por ejemplo, si son redes del gobierno, el gobierno la va a usar igual. Si es una institución educacional, su estudiante o quienes sean que trabajen ahí la van a usar igual. No tienen opción de ir a otra red. Por lo tanto, esa inflexibilidad hace que el incentivo económico que podría haber de mejorar la seguridad de la red no está presente de la misma manera que para las redes que proveen servicios de Internet. Y, finalmente, quería terminar con el tema de la complejidad de adoptar RPKI para ciertos pedazos del espacio IP en que tienen una delegación muy compleja. Y ese tema lo logramos entender a través de estudiar cómo ha sido la adopción de RPKI de las mayores redes de Internet. En este caso, lo que se llaman los Tier 1 Networks. Entonces, en este gráfico lo que les estoy mostrando es cómo ha aumentado la adopción de RPKI para un conjunto de las redes más grandes de los Tier 1. Y como pueden ver en este gráfico, hay unas líneas que van lentamente aumentando y hay unas que tienen un peak que pasan muy rápido de tener muy baja adopción a muy alta adopción. Entonces, cuando vimos ese comportamiento nos interesamos y tratamos de entender qué es lo que estaba pasando. Y lo que sucede es que estas redes grandes tienen bastantes diferencias en cómo ha sido delegado su espacio IP. Y las redes que van más lento son redes que tienen, por ejemplo, que tienen espacio IP que tiene sobre subdelegaciones. Entonces, que ese espacio IP es de ellos, pero luego ese espacio se lo otorgaron a otras redes que tal vez a otras redes también subdelegaron. Y, dada la forma en que funciona RPKI, estas redes no pueden llegar y registrar un certificado para uno de los prefijos más grandes que usan. Por ejemplo, si uno tiene un certificado RPKI de un slash 8, ese es un espacio muy grande de prefijo internet y lo más probable es que tenga muchas subdelegaciones entre medio. Y la manera en que funciona RPKI es que si el slash 8 tiene un certificado, eso fuerza que o todos los que están por bajo de esa delegación tienen que tener certificado o sus rutas de internet o sus rutas en BGP van a ser consideradas inválidas. Entonces, eso realmente puede provocar problemas de conectividad para los usuarios de esas redes. Y, obviamente, ellos son los clientes de esas redes. Y esas redes, su manera de mantenerse es porque estos clientes les pagan por tráfico. Entonces, si es que estas redes registraran estos certificados para estos prefijos más grandes, sería perjudicial para ellos mismos en punto de vista de ingreso, además de provocar desconexiones de internet para las redes más pequeñas que son sus clientes. Obviamente que no lo van a hacer y por eso que se ve en estas redes que van avanzando lentamente. Entonces, uno puede ir observando cómo van cubriendo distintos pedazos de redes a medida que va avanzando el tiempo. Entonces, probablemente dentro de esas redes hay una especie de priorización de qué espacio van a ir adoptando primero, pero van lentamente pasando por ese espacio porque les lleva tiempo lograr coordinarse con las redes más pequeñas o que tienen subdelegaciones para registrar los certificados de RPKI. Y acá, solamente para repetirles lo que entendimos con ese gráfico, es que las redes que tienen delegación y subdelegaciones más complejas se les es más difícil adoptar RPKI y requieren más tiempo porque esto requiere una coordinación con otras redes para evitar las desconexiones de internet. Entonces, en conclusión, lo que nosotros aprendimos es que realmente las redes de menor tamaño necesitan más apoyo para poder utilizar RPKI, que además los esfuerzos locales de las comunidades locales realmente han dado fruto y es algo que sería genial que recibieran más apoyo y al menos, por ejemplo, en Estados Unidos el gobierno está reconociendo el rol que pueden jugar este tipo de redes y está tratando de fomentar workshops y más eventos en que pueda aumentar la educación sobre RPKI y la importancia. Y también que las redes que no ofrecen servicios de internet necesitan apoyo específico por distintos motivos. Uno, por lo que hablamos de los incentivos, pero además, por ejemplo, en todos estos países que están estas regulaciones que van realmente a fomentar la adopción de RPKI, estas redes van a quedar fuera de esa regulación porque normalmente las regulaciones se hacen por sectores. Entonces, estas redes que no son operadores de internet no están en la regulación, no están consideradas usualmente en las regulaciones que van a ir a los operadores de redes. Por lo tanto, tienen que realmente ir por canales a través de los sectores. Por ejemplo, podrían ir por canales como a través de fomentos para la industria financiera o distintos tipos de industrias y tiene que ser un esfuerzo mucho más localizado que simplemente más genérico como operadores de redes. Y lo otro es que realmente para mejorar esto es esencial la coordinación del ecosistema. Y acá una idea que tenemos también es como, si bien, por ejemplo, las redes que no ofrecen servicios de internet no están consideradas directamente en la regulación o es más difícil para ellos, sí, esas redes tienden a ser clientes de grandes redes. Por lo tanto, ahí hay un rol que pueden jugar las grandes redes en cómo ayudar a las redes más pequeñas o redes que no son operadores de redes pero que sí tienen recursos IP de internet en registrar sus IP en RPKI. Bueno, y los dejo con esto porque realmente mi idea y mi visión es que en este gráfico de adopción RPKI deberíamos tratar de llegar al 100% lo más posible y los dejo aquí en particular que yo creo que la región le haría muy bien de aumentar su adopción de RPKI sobre todo con un foco en las pequeñas redes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación, Cecilia. Lamentablemente estamos un poco atrasados con las presentaciones. Vamos a saltear la parte de preguntas. Muchas gracias por la presentación, Ceci. Ahora vamos a ir directamente a la siguiente presentación. La siguiente presentación estará a cargo de Amrish Fukir, que también será de forma remota. El doctor Fukir actualmente es experto en medición de datos en la Internet Society. Es un apasionado en análisis de infraestructura de internet y comunicación con enfoque en las mediciones de internet. Ha hecho un aporte significativo y también trabajó en las herramientas para evaluar la salud de internet. Va a hablar sobre una visión sobre la localización del contenido en América del Sur. Adelante, Amrish. Muchas gracias, Máximo. Hola a todos. Muchas gracias por la amable invitación. Ojalá pudiera estar ahí personalmente. Igual es para mí un placer compartir esta presentación remotamente. Esta es la segunda vez que hago una presentación a la comunidad de LACNIC y espero que esta presentación sea de interés para ustedes. Voy a compartir mi pantalla ahora. Bien. Bien. Hoy voy a estar hablando sobre la localidad de contenido. El contenido es muy importante para Internet porque, de hecho, es lo que todo el mundo quiere acceder. Dónde está ubicado el contenido es, de hecho, muy importante. Antes de comenzar, les voy a contar de mis antecedentes. Máximo hizo una breve introducción, me sumé a la Internet Society en el 2021, trabajé ahí como experto en mediciones de Internet y estoy a cargo del proyecto de medición de Internet, que tenemos una importante herramienta que es un tablero que conecta los datos acerca de la salud de Internet. Y estamos realizando este trabajo. Y antes de sumarme a Internet Society, trabajé en la investigación y DNSSEC y RPKI y también participo en la comunidad académica de ICA, de que puedo. Y si tienen oportunidad, les invito a visitar este sitio web de Internet Society. Nosotros curamos datos de distintos orígenes y tratamos de mostrar esto de una forma entendible para que puedan utilizar la información y está destinada a los formuladores de políticas para que ellos puedan utilizar esta información en su trabajo de abogación por este tema. Hoy vamos a hablar sobre contenido local. Generalmente, tendemos a decir que local es mejor y de la forma que uno tiene alimentos que se producen localmente. ¿Y por qué es mejor local? Porque, bueno, hay distintos beneficios, por lo tanto, tenemos beneficios económicos. Cuando uno consume alimentos producidos localmente, generalmente es más barato, uno apoya a la comunidad local y lo mismo ocurre aquí. Cuando uno consume contenido local, también está apoyando los proveedores locales, los ISPs locales y también los que proporcionan infraestructura. Por lo tanto, hay una relación costo-beneficio. En el contenido, uno puede decir que uno ahorra en los enlaces internacionales y también se libera el uso de la banda ancha. También existen muchas ganancias con respecto al desempeño. Hay mayor velocidad de Internet, hay mayor confiabilidad y también hay una mejor experiencia de usuario porque el contenido está más próximo al usuario final. También están los beneficios en cuanto a seguridad de algunos países, por ejemplo, los bancos y otros tipos de datos por cuestión de seguridad, están en la jurisdicción local. Y, por supuesto, cuando uno consume a nivel local, también está desarrollando la comunidad y mejorando y potenciando la capacidad de la comunidad local. Así que hay distintos beneficios. En Internet Society tenemos un proyecto que se llama Visión 50-50. Trabajamos en algunas economías en distintas partes del mundo. Y la idea es, la intención es que el 50% del contenido sea producido a nivel local para que puedan ahorrar en enlaces internacionales costos. Así que es en este contexto que hemos desarrollado este trabajo de investigación y les voy a mostrar algunos de los resultados. ¿Cuál es la metodología? Antes de entrar en la metodología, les voy a dar algunas definiciones de este proyecto, que es tráfico local. El tráfico local es el contenido que se obtiene localmente de un servidor dentro del país. No necesita ser contenido que se produce localmente, pero por lo menos se obtiene y está ubicado dentro del país. Esto es lo que llamamos el tráfico local. El tráfico externo, por supuesto, es cuando uno quiere acceder al contenido que está ubicado en otro país. Por supuesto, tenemos distintos tipos de mecanismos de entrega. Tenemos los CDNs, las Content Delivery Networks, que son los operadores que tienen sus servidores en distintos lugares. Por ejemplo, un punto de intercambio de Internet o bien en la red de una ISP. Luego tenemos los caches de contenido y otro tipo de redes de borde, los Edge Networks. Por supuesto que existen distintas maneras para que nosotros veamos cuál es el contenido favorito que consumen las personas. Tenemos un caso donde uno puede ver el volumen de tráfico y ve una ISP y hacia dónde está dirigiendo la mayoría del tráfico. Pero esta información suele ser difícil de obtener. Por lo tanto, hemos decidido utilizar un proxy. Así, utilizamos los principales mil sitios web por país y Google Props, si lo conocen, Crux de Google. Google Chrome recaba información acerca de cuáles son los sitios que visita más la gente. Y esta información la ponen a disposición del público y para la investigación. Así, usando Google Crux, ahora pueden ver cuáles son los sitios web más visitados en un país. A continuación, por supuesto, tenemos que realizar las mediciones de parte desde un punto de vista local. Generalmente, uno tiene distintos marcos que les permite realizar estas mediciones. El RIPE Atlas es una de estas opciones, pero en nuestro caso tuvimos que hacer mediciones HTTP, así que teníamos que tener acceso a los sitios web, propiamente dicho. Y RIPE no lo hace de esa manera. Por lo tanto, usamos otra cosa que se llama los proxys residenciales y funcionan de forma muy similar a los VPNs. Así como tienen puntos de VPN en distintas partes del mundo, también tienen proxys residenciales o bien pueden ser proxys de data centers u otro tipo de proxys que se ubican en distintos lugares, en distintas partes del mundo. Entonces, lo bueno es que los proxys tienen una buena cobertura. Nosotros podemos hacer las mediciones. En primer lugar, antes de correr la encuesta, de hacer la encuesta de HTTP, lo primero que queríamos hacer era determinar dónde estaban alojados todas esas diferentes páginas web, porque hay diferentes maneras de alojarlos. Pueden utilizar uno de los proveedores, que se pueden ver allí en la pantalla, o pueden decir, bueno, voy a alojarla yo mismo, nativa, yo mismo. O sea que básicamente tienen dos maneras de hacerlo. Entonces, hicimos un ejercicio para ver si una página era alojada por, era toda nativa o si estaba alojada de otra manera. Entonces, aquí es donde ahora hicimos el estudio utilizando los proxys residenciales. Lo que hacemos, no hicimos la medición a las mil páginas web, porque hubieran sido demasiado. Solamente lo hicimos para Cloudflare o Kamai o Microsoft a los hosts de esas mil páginas web. Entonces, la idea era determinar si uno de los CDNs o de los proveedores de cash estaban ubicados en ese país. Entonces, sabríamos que 10 o 50 o 500 páginas web que utilizaran ese CDN estaban ubicados en ese país. También, en nuestra metodología, incluimos información sobre participación en el mercado. Entonces, utilizamos esa información de la participación en el mercado para sopesar nuestros cálculos. Luego, también incluimos la geolocalización. El proceso de geolocalización tiene dos fases. Por un lado, tenemos una primera fase donde todas las páginas web que están alojadas nativo, o sea, sin un CDN, le hicimos la geolocalización. Y repito, tratamos de geolocalizarlos para diferentes puntos, para tener la información más exacta posible sobre la geolocalización. El próximo paso fue geolocalizar los caches de CDN, cómo lo hacemos. Bueno, lo bueno que tiene CDNs es que dan los geohints, las geopistas. Por ejemplo, si yo estoy en África del Sur y yo estoy tratando de acceder al contenido en CloudFair, me va a devolver a unas geohints. Por ejemplo, me dice CloudFair CFR, JNB. Y el JNB quiere decir Johannesburgo. Y cómo lo sé, cuando estoy tratando de acceder a contenido de Sudáfrica, estoy haciendo hit en un cache local. Entonces, utilizando estos datos, y esto lo voy a hacer en todos los CDNs que hemos identificado, y también, por otro lado, vamos a hacer la geolocalización de las páginas alojadas. Y entonces nos fijamos en la participación en el mercado y vemos el valor ponderado de ver hasta qué punto están representados a nivel local y cuál es el grado de alojamiento local. Entonces, hicimos las mil, si hiciéramos mil páginas web por país, tendríamos unos alrededor de 85 mil. Y si vemos si están, si son nativos, 60% son CDN y 40% nativo. Esto pasa a nivel mundial. Y esto nos da una buena indicación del uso de CDNs que tenemos en el mundo. Y qué CDN es el más popular. Si nosotros tomamos todas las páginas web o, digamos, 170 países, qué CDN es el más utilizado. Sin sorpresas, vemos que CloudFront se usa muchísimo, seguido por Akamai y CloudFront. Entonces, ahora esto nos muestra la tasa de localidades. Ven que hay una alta tasa de localidad de contenido y los países, los que están más claritos, es que los tienen fuera del país. Si ustedes observan, por ejemplo, América Latina, ven que Brasil es un líder, claramente. Después le puedo dar más detallado por país. Entonces, ¿quién está liderando en términos de localidad? Bueno, aparentemente Asia y Europa les van bastante bien, seguido por las Américas y Oceanía. Y África está un poquito por detrás. Y si nosotros necesitáramos calificar en un ranking los proveedores de contenido, los CDNs, en términos de si son locales o no, nosotros vemos que Akamai tiene una huella bastante buena, seguido de Facebook y de CloudFlare. Esto no es muy sorprendente, porque nosotros ya sabemos que los proveedores de contenido están muy bien distribuidos en todo el mundo, especialmente CloudFlare, con miles de servidores. Y estos son los datos que tenemos para algunos países de Sudamérica. Como ustedes pueden ver en azul, es la cantidad de contenido se consigue de un servidor con calle local. Bueno, aquí, por ejemplo, Argentina está en el 50%. Brasil y Chile pasan, superan ese 50%. Tal vez lleguen a 60, incluso 70. Entonces, hay un poquito de resultados mixtos en los países de Sudamérica, con algunos que lideran y otros que siguen y otros países que están ahí en el medio. Y esto podría correlacionarse con el ecosistema del país. Por ejemplo, la presencia de IXPs y data centers, que están ayudando a crear un ambiente dinámico para permitir los hostings locales. Más resultados. Esto, por ejemplo, es Paraguay. Ahora estamos mirando. El tamaño de las barras, básicamente, es el número de páginas web. Y a izquierda tienen los proveedores de contenido y a derecha tienen dónde están ubicados. Entonces, la mayoría de las páginas web con alojamiento nativo son externos. Cloudflare, yo diría que es mitad y mitad local y regional. Amazon es externo, por ejemplo, y Akamai también. O sea que, bueno, esta información, tal vez que los operadores o incluso los que usan las paléticas pueden utilizar para decir, ah, tal vez necesitemos un poquito más para atraer a los jugadores que coloquen aquí en el sistema. Esto es Surinam. Y esto es interesante ver que Cloudflare está localmente allí. O sea que los usuarios acceden a páginas web que están alojadas por Cloudflare, que quedan con el calle y la mayoría de las páginas son externos. Akamai es externo también. Eso es Paraguayana. Bueno, este es Surinam y Amazon. Este es Guyana. Y finalmente Uruguay. El contenido, las páginas web que están alojadas nativo, la mitad son externas y la otra mitad alojadas localmente. O sea que probablemente haya facilidades de alojamiento que Uruguay está utilizando. Cloudflare estaba, bueno, estaba utilizando un cache regional más que local. Pero esto podría ser, por ejemplo, si el cache de Cloudflare en el punto de medición estaba siendo redirigido porque, por ejemplo, no estaba operativo. Entonces redirigían el tráfico a un cache regional. Puede ser que eso haya pasado en el momento de la medición. Estábamos contactándonos con el regional más que el local. Ahora, este es un trabajo que está en curso. Queremos ampliar nuestra metodología de pruebas y hacer un poco más de pruebas. Por ejemplo, tratando de ver si podemos encontrar un IXP en el camino entre el usuario y el contenido. Y todavía seguimos pensando en enviar este trabajo a alguna conferencia académica eventualmente. Pero parte de este trabajo ya fue publicado en el IRTF. Y hemos incorporado los detalles de las plataformas de Pulse. Si ustedes quieren ir a ver cuánto contenido, cuánto tráfico es local en su país, pueden ver este trabajo en The Internet Society. Esta investigación, bueno, tenemos un programa de fellowship en la Internet Society y tenemos de la Universidad de Loughborough y está auspiciado por Meta. Con esto, pongo a fin de mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Amrish. Tenemos una pregunta para ti. Si pudieras contestarla. Es sobre la hegemonía hiperscalar. A ver si es una buena cosa que los hiperscalars estuvieran en todos lados. ¿Qué pasa con los proveedores de nubes pequeños o medianos? ¿Qué lugar tienen en el ecosistema? Bueno, gracias por la pregunta. En algunos países del mundo, por ejemplo, en los que tienen una situación económica difícil, por ejemplo, si son sanciones, algunos de esos hiperscalars no pueden ubicarse allí. Lo que hemos encontrado, y eso es interesante, que hay ecosistemas más vívidos de jugadores locales. O sea, que los fuerza a tener jugadores locales que creen sus nubes locales y, de hecho, que utilicen esas nubes locales para su servicio. Pero creo que esto es un buen ejemplo de cómo la gente puede evadir o alejarse de la hegemonía. Y de eso le puede dar una oportunidad a la comunidad local de crecer y hacerse independiente. Muchas gracias, Amrish. El próximo orador es Enrique González, quien es un experto en evaluación de conectividad digital y cofundador del grupo MTS, es ingeniero electrónico del Instituto Politécnico Nacional de México. Y tiene un MBA del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector telecomunicaciones y va a estar presentando la puntuación de la conectividad. Hola a todos. Muchas gracias a LACNIC y LACNO por la oportunidad. Es la última presentación, así es que vamos al punto directamente. El día de hoy les voy a platicar un trabajo que hemos desarrollado a partir de los últimos cinco años conversando con los diferentes stakeholders para el mejoramiento del Internet en Latinoamérica. Hablo de reguladores, de operadores, de gobiernos, de banca de desarrollo, etcétera. Y en conclusión encontramos una similitud que podríamos decir es una pregunta común entre estos diferentes stakeholders. Y era que necesitábamos un punto de partida para poder mostrar de manera simple, de manera clara, cómo evaluar y sobre todo comunicar cuál es el estado de la conectividad digital en los diferentes territorios. Es súper relevante el reconocer que la granularidad con la que se comunica la información o los resultados de evaluación de la conectividad dependen de quién los va a utilizar. Es decir, para un regulador quizá a nivel nacional es importante, a nivel estatal, pero después para un estado en particular comienza a ser más relevante revisar, analizar los datos a nivel municipal. Pero cuando vamos con los ISPs, que son quienes llevan el servicio y toda la parte técnica de la red, necesitamos datos que sean con mayor granularidad. Y ahí es donde fue evolucionando nuestra perspectiva de análisis. ¿Cuál es la propuesta para resolver esta primera pregunta? La primera pregunta fue crear un score municipal que fuera de un mapeo y una visualización bastante amigable para comenzar poco a poco a profundizar en los detalles técnicos. Y para ello creamos este score, que es una calificación de 0 a 100 puntos, donde se evalúa cada uno de los municipios en un país. Estamos viendo aquí el estado de Jalisco, donde se encuentra Tequila, Jalisco en México. Y después de esto lo categorizamos todavía para dar un valor inmediato de percepción, desde sobresaliente hasta deficiente. Evaluamos las redes fijas, tanto como las redes móviles. Y las perspectivas de análisis es la cobertura, por supuesto, pero no únicamente cobertura, por ejemplo, en la dimensión más clara es la población, sino también territorial, aquel territorio que requiere conectividad. Muchas veces olvidamos que la perspectiva en América Latina en general habla de población cubierta, pero si nosotros solo nos enfocáramos a dónde se encuentra la población, olvidaríamos, por ejemplo, los estadios, las carreteras, los centros industriales, etcétera. Entonces, en cobertura evaluamos tanto población como territorio que tiene la necesidad de servicio de internet. Posteriormente, nos dirigimos a la parte de calidad y en la calidad al día de hoy estamos utilizando los tres principales factores, las velocidades, tanto de carga como descarga, latencia y en algunas ocasiones también aplicamos cheater. Y finalmente, la última perspectiva es la cantidad de opciones que tiene un usuario final para contratar un servicio, ya sea por redes fijas o redes móviles, para ver qué tan competido está ese mercado. Este es un vistazo de un portal muy importante, es información actualmente de acceso público para México y vean, estoy haciendo un filtro aquí para mostrar los resultados de lo que consideramos en la escala de bien en nuestro país. En México tenemos dos mil quinientos municipios alrededor y vean la cantidad, estamos hablando de alrededor de doscientos municipios que estamos considerando con una evaluación en el segmento de bien, sobresaliente todavía es menor. Y después vemos otras variaciones hacia en donde se ve aceptable, donde está la parte inferior y comienzan a ser cada vez más y más por diferentes circunstancias. Del centro hacia el norte de nuestro país hay estados muy extensos municipios, muy extensos con una población muy baja o centralizada en la ciudad, pero en la parte sur tenemos aquí, vean, nuestro gran problema en el sur y en el norte, como decía, en el norte, grandes extensiones de territorio, llano, desiertos. Y en la parte sur tenemos selva, tenemos montañas y es bastante complicado. Esto es la información que actualmente tenemos pública. Hace muy poco hemos completado el estudio para Brasil, todavía no es información pública, estamos haciendo las últimas revisiones, pero informarles que nuestra intención es poder cubrir la mayor cantidad de países en América Latina. Bueno, eso fue nuestro punto de partida. Pero, ¿hacia dónde evolucionamos? Si bien al inicio era simplemente proveer información clara, rápida, para poder, digamos, tomar un diagnóstico inicial, nuestra evolución se dirige hacia dónde se requiere la conectividad y contribuir en determinar cuál es la inversión necesaria para el mejoramiento de la misma. Ya sea porque hay conectividad disponible o no puede haberla, pero en el caso de que lo haya, evaluar en dónde se encuentra esa conectividad y qué calidad tiene para determinar si es insuficiente o no en términos de calidad, de cobertura, etc. Entonces, les comparto que en lo que nos enfocamos para poder responder esas tres preguntas fue primero y antes que nada en proveer información a lo que le llamamos relevante. Esto es, esto es, que sea información realmente accionable. Accionable porque es precisa, porque está actualizada, cada trimestre actualizamos los resultados en términos de oferta de conectividad, porque está completa en términos de acceso, de la evaluación del acceso y porque la podemos proveer de manera oportuna. Cada final de trimestre nos toma alrededor de un par de semanas, ahora que tenemos más o menos automatizado todo el proceso, ya verán los enormes volúmenes de datos, de información original que procesamos y podemos entregar, decía, dos a máximo tres semanas después los resultados. Tenemos esa información para poder realizar estudios intramunicipales, para poder entonces crear una planeación estratégica del mejoramiento de la conectividad, para que sea útil en cada una de las etapas que conocemos en el mejoramiento de la conectividad digital, pero principalmente en el diagnóstico que es clave y después en el seguimiento, en el impacto. En suma, lo que buscamos es contribuir para la creación de políticas públicas, estamos trabajando para despliegues privados, por supuesto, y bien interesante en nuestro país y en varios países en Latinoamérica las asociaciones público-privadas, de tal forma que podemos medir el impacto, el impacto social que tienen estas iniciativas para maximizar el beneficio. Voy a mostrarles, voy a mostrarles un caso específico de lo que estoy hablando. Este es un portal más completo de análisis que estamos utilizando y déjenme mostrarles, esta es la foto de nuestro país, en términos, como les decía, donde se encuentra bajo los criterios comentados, la conectividad más sobre la conectividad más sobresaliente y la conectividad eficiente. Recientemente tuvimos el gusto de comenzar a colaborar con ICSI, el IXP en Yucatán, con el apoyo de Carmen y aquí Gil, y les voy a mostrar unos resultados del estado de Yucatán, muy conocido por todos ustedes. Y vamos al ejemplo que pareciera que no hay ningún problema en Mérida, Mérida es la capital y quiero mostrarles muy específicamente el caso de Mérida. Voy a regresar una lámina porque omití comentarles del lado derecho los resultados globales de nuestro país. 126 millones de habitantes en nuestro país, de los cuales determinamos que aproximadamente el 7% de la población no vive en donde existe oportunidad de conectividad de redes fijas y es natural, en móvil esto es menor, 4.3%. Vean, el número de hogares es algo similar, se comporta por el tema geográfico, aproximadamente lo mismo, pero vean, unidades económicas no se alcanza a leer hasta abajo, pero es negocios. Desde una tienda de conveniencia en la esquina hasta un gran corporativo, prácticamente la brecha, podríamos decir, en términos de cobertura, puede ser nula. Estamos hablando en porcentajes, pero vean el número, 45 mil negocios donde no hay internet, en redes fijas, por ejemplo. Ahora sí, regresemos y ahí están los números de Mérida. Mérida tiene un buen, bueno, en realidad Yucatán, vean, Yucatán tiene un buen número, tampoco está tan mal. Elegí Yucatán y no un caso tan evidente como Oaxaca u otros lugares, porque quiero resaltar que nos encontramos en una circunstancia donde la conectividad como tal, o la brecha de conectividad por acceso, comienza a, no voy a decir que solucionarse del todo, pero ya hay una tendencia en donde comienzan a haber otras brechas que están saliendo por encima. Aquí están los números de Yucatán y decía, vamos a ver ahora en los municipios de Yucatán, cuál es el comportamiento. En color azul vemos la línea, están ordenados los municipios con la menor, la mejor calificación a la menor calificación. Y ahí elegí Mérida en particular. Entonces, tenemos a Mérida y vean, tiene una contribución prácticamente del 100% en cobertura de competencia, más allá de cuatro operadores brindando servicio en un municipio, bien, pero comienza a ser un tema de calidad. Y vamos a ver, entonces, un sumin a Mérida. Así está la distribución de la población en Mérida. Muy relevante que la información proviene de imágenes satelitales, porque en muchos de los lugares de Latinoamérica no hay información suficiente para determinar dónde están los hogares y los habitantes. Esta es la cobertura en móvil, como decía, prácticamente toda la población cubierta. La cobertura provista por redes fijas. Y después entramos al tema de calidad. Vean cómo la zona sur, la zona norte y la zona oeste de la ciudad, que es normal, no tienen la mejor conectividad. Sin embargo, esta es una ciudad que tiene un crecimiento, un dinamismo enorme, tanto en cuestiones industriales como en población que está migrando a esa ciudad. Y ahora, número de operadores. Ahí está el número de operadores, vemos el mismo síntoma hacia el sur. Ahí hay un operador, un ISP de nicho, un ISP pequeño, y que comparte su cobertura en el servicio, en donde encontramos a un gran operador, el incumbente históricamente dominante. Pero vean este tipo de análisis, cómo realmente se convierte en información accionable y de gran valor estratégico para planear un despliegue. En esta zona, vemos la zona con la menor calidad en un área muy específica de crecimiento y cómo el operador de nicho tiene mucho mejor calidad de servicio. Así es como nosotros contribuimos para poder hacer una planeación estratégica en el mejoramiento de las redes. No únicamente desde información hacia los gobiernos, para política pública, también para los ISPs. Unas referencias, brevemente, de dónde viene la conceptualización del SCORE, que en realidad es la aplicación práctica de un índice geográfico compuesto. Vean la fecha, muy recientemente, en mayo de este año, se publicó la UIT, esta recomendación de mapeo y visualización. Y ahí hemos participado para poder crear este tipo de modelos. Adicionalmente, les comparto aquí de manera muy breve, las tres dimensiones que nosotros evaluamos para redes fijas y móviles, en realidad se desglosa en 12 indicadores. Por lo tanto, se pueden evaluar desde cualquiera de estas tres perspectivas. Al inicio hablábamos de que es un SCORE basado en enormes volúmenes de datos. Estamos evaluando alrededor de 15 millones de mediciones diarias, crowdsourcing, de dos modelos diferentes de acceso de información, ya sea activado por el usuario o que se colecta en background. Entonces, 15 millones de mediciones diarias durante un año para poder hacer un análisis, un año histórico. 60 millones fue el número que obtuvimos de colección de datos diarias para Brasil. Aquí les hablo de la demanda de conectividad. Es todos los diferentes conjuntos de datos públicos, privados, generados en casa, etcétera, para caracterizar cada una de estas áreas básicas de análisis o los hexábanos que estamos viendo en un análisis intramunicipal. Voy a terminar mi presentación. La inclusión, como todos ya lo escuchamos en este gran evento, la inclusión digital va más allá del acceso. Si bien en este momento creemos que estamos evaluando de una manera integral y adecuada, aunque siempre hay oportunidades de mejora en la parte de acceso, el camino ahora se va más allá a la asequibilidad, a habilidades digitales, a llegar al concepto de conectividad significativa y poder entonces brindar de manera plena a la mayor cantidad de personas las posibilidades digitales, que es el objetivo de todos nosotros que estamos aquí. Estamos en este punto. Hemos hecho mediciones de asequibilidad. Estamos comenzando en una colaboración para buscar cómo evaluar las habilidades. Por eso, mi última lámina se refiere precisamente a eso. Creo que estamos en uno de los mejores foros para colaborar. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de participar aquí. He conocido a personas muy talentosas y creo que con los nuevos contactos, las nuevas alianzas que hemos establecido, podemos mejorar para poder hacer una mejor evaluación y seguimiento de la conectividad digital en nuestros países. Muchas gracias a todos. Gracias, Enrique, por la presentación. Gracias, Enrique, por la presentación. Bueno, no tenemos tiempo. Vamos a saltarnos la pregunta, pero después se pueden dirigir a Enrique. Entonces, vamos a cerrar inmediatamente. Si ustedes pueden... ¡Gracias! ¡Gracias! de cosas.